...una bola, una forma muy fácil. He dicho que es una cosa que está buena para luz y hombra. Estudios también con los pirámides de Egipto. Es una forma donde se ve muy bien o con vasos o botellas, esas cosas de estudios de naturaleza. Ahora, a más de 5er, estamos dibujando cafeteras o roleis, con grafit, para hacer llum y hombra. Puede trabajar con estos lápices o toma aquí directamente. Eso es el 9P, que es lo más blando. Aquí tenéis el 6P y esto es el 3P. También es el 6P. Creo que después se sobra, ¿eh? Depende. Y esto ya lo tomamos, ya lo tomamos. Esto es charcoal. Es carbone. Es carbone. Es algo diferente porque esto es negro. Y esto aquí, el capito, es siempre un poco gris. Ajá. Aquí puede trabajar así. Y para los detalles puede tomar un lápiz. Eso no es un trabajo muy limpio, ¿eh? Es... Aquí estáis... Sois como artistas, ¿eh? En el taller. Puede trabajar así. Puede trabajar... Es un poco como Pernard dice, un poco como pintura. Es menos, menos preciso. Después puede trabajar así. Ficeu-vos la prensió, ¿eh? De más forta, de más flujo, com va... Eh? S'hi apreta más o más. Per fer això... Per fer això que està fent ara, l'agafeu horitzontal... Sí. ...i l'apreteu més de la punta. Però sense que el... Tota la barra deixi de tocar el paper. O sigui, el recolzeu tot, però l'apreteu més de la punta, perquè així hi haurà la gradació. Perquè si l'aixequeu massa, tindreu una línia només. Tambien podeis romper... Si puede. Eso es un poco más difícil. Si. 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 ¡Gracias!